Sabes que fue lo que hiciste, puedes comprender Entiendes como te atreviste, cuanto has de perder Y sigues dando vuelta al cuento, sueños de papel Estás rompiendo los acuerdos, dime que vas a hacer Te recuerdo mis intentos, que al final ¿Qué conseguí? No lo sabes, lo lamento sin tranzar Mi dignidad Y si hace euforia o desconsuelo, que frágil has de ser Mañana solo habrá desechos y nada que sentir Me encuentro con esta sorpresa, nunca merecí Habrá que respetar los hechos, ya sé que te perdí Te recuerdo mis intentos, que al final ¿Qué conseguí? No lo sabes, lo lamento sin tranzar Mi dignidad Imposible cumplirme Si no estás en mi lugar Libertad, no vienes más Ya lo vas a descubrir No lo debemos Si no estás en mi lugar Oh, oh, humíllate Oh, oh, yo la desvía al final No es vivo si sabes que es tuyo Mi recuerdo es intenso Y al final no es vivo si sabes que es tuyo Mi recuerdo es intenso No es vivo si sabes que es tuyo